A continuación, hoy en La Cocina. Tenemos la mesa servida. Los ingredientes. Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en La Cocina, buenos días. Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina. Hoy vamos a preparar un lomo estrogonofas. Si usted quiere anotar esta receta, vaya y tome papel y lápiz ahora mismo. Es una receta bastante conocida. Un nombre que se le hace familiar, un nombre muy similar a lo que usted ha escuchado, pues es este lomo estrogonof. Muy fácil y muy rico. Un lomo con crema y honguitos. Por ahí unos champiñones, unos portobelos. Si usted quiere hacerlo sin eso, también puede hacerlo. Ya tienen donde apuntar los ingredientes. Vamos a utilizar para esta receta algo de aceite. También algo de mantequilla que tengo por acá. Cebolla, perla, que usted puede cortarla, ya sea en julianas o en bruno, como lo vamos a cortar hoy. Sal, pimienta y algo de páprica húngara. Si usted quiere, también puede utilizar pimentón español. Tengo por acá un lomo. Lomo falda o lomo fino, que sean suaves, es suficiente para hacer este lomo estrogonof, porque es rápido. Si usted lo va a hacer en una cocción larga, puede ser un corte un poco más duro sin ningún problema. Tengo por acá unos champiñones, unos hongos portobelo, algo de harina para ligar la mezcla, que voy a utilizar una liga directa. No voy a utilizar un rux, porque tengo allá mantequilla. Y acá harina, ya les voy a indicar a qué me refiero. Tengo por acá una copita de brandy para desglasar y para dar algo de aroma también, un poquito de sabor también. La crema de leche, que es uno de los ingredientes principales de este lomo estrogonof. Y si a usted le hace falta algo de líquido, usted puede complementar con caldo de ave o con caldo de vegetales. Un caldito ahí que les vaya a ayudar a darle mayor humectación a su preparación o quizá un poco más de crema. Eso ya es opcional. Por eso yo les he puesto el caldo como algo opcional, como un añadido más a esta receta. Y vamos a acompañar con carbohidrato y vegetal en una misma ensalada, en una misma preparación. Y tengo por acá una yuca previamente cocinada, algo de choclo dulce y unas vainitas. ¿Qué usted puede utilizar cualquier vegetal? Pues puede hacerlo. Yo quiero acá jugar un poco con los colores. Para empezar, voy a cortar esta cebollita en brunoise. Vamos a utilizar nada más un pedazo pequeño, no quiero mucho porque no voy a hacer mucha preparación. Voy a marcar unas líneas con la puntilla. Ahí. Marcamos seguidito. Para poder cortar unos cuadros. Vamos a marcar ahí y también allá. Esto, ahí, cuidado. Y cortamos en cuadros chiquitos. Ahí, sosteniendo bien. Tengan cuidado porque como solamente utilizo un pedazo pequeño de cebolla, no tenemos algo que le sostenga bien. Es que tenemos que sostenerla muy, muy bien. Perfecto. Tenemos esta cebolla picadita. Ahí nada más, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar un pozuelo por acá para preservar esta cebolla hasta hacer el refrito. Es importante que hagamos todas mis amplias antes de preparar el refrito. Porque lo que sucede es que se puede quemar la cebolla hasta yo agregar el lomo. Así que ahora voy a trabajar con el lomo. ¿Cómo voy a trabajar con ese lomo? Pues voy a trabajarlo nada más cortándolo en tiras. Voy a dar vuelta para trabajar con la carne. Miren ustedes. Voy a cortar primero unos medallones. El lomo estrogonoff se caracteriza por el uso de las tiras de carne. En este caso, pues, voy a utilizar esas tiras. Pero también ustedes pueden utilizar un corte de cuadritos. Miren, acá tengo tejido y no me deja cortar. Ahí. Pueden cortar también en cuadritos. Les va a ir bien. Voy a retirar este exceso de tejido. Tejido conectivo de elastina se llama. Es ese tejido duro. Que vamos a limpiar de este lomo. Ahí. Perfecto. Suficiente. Y lo voy a cortar en tiras. Tiras largas, no muy largas. Intermedias. Ahí están perfectas. Listo. Voy a cortar así en sesguito. Porque quiero unas tiras no muy largas. Si es que quisieran más largas las tiritas, pues, lo que hicieran es cortar así. ¿Sí? Y si quisieran más cortas todavía, lo que hicieran es cortar en este sentido. ¿Sí? ¿Sí? Se pueden mirar ahí. Entonces, como quiero intermedias, voy a cortarlas en sesgo. Y tengo ahí un buen tamaño para este lomo estrogonoff. Perfecto. Listo. Qué rico este lomito estrogonoff. Solo lo puedo hacer con lomo fino. Solo lo puedo hacer con lomo falda. Con lomo de res. No. También puedo hacerlo con pollo. Un estrogonoff de pollo queda en realidad delicioso. También con cerdo, en salsa de crema y champiñones. Imagínense ustedes qué rico eso. Delicioso. Voy a reservar este lomo también por acá. Voy a lavar la tabla. Y dar la vuelta. Eso sí también. Porque voy a trabajar con los champiñones. Así es que nada más voy a enjuagar un lado. Voy a utilizar el otro lado. O en su defecto, mejor ustedes podrían cambiar de tabla para evitar contaminación cruzada. Siempre es importante tener por ahí una tabla para cada preparación. Yo utilicé otro cuchillo para la carne también. Y voy a utilizar este cuchillo que utilicé para la cebolla, para mis champiñones y mis portovelos. Usted va a pelar. Ahí. Miren, nos vamos a retirar esta primera capa a los portovelos. Los portovelos los pelo con la mano porque son grandes y porque son fáciles de pelar. Los champiñones los pelo con una puntillita, cuchillo pequeño, para que se facilite un poco mi trabajo. Ahí. Miren, yo voy a retirar también este exceso que tengo por acá. Voy a cortar un poquito la punta de este tallo. De este tallo. Lo voy a cortar en la mitad. Y lo voy a trabajar ahí, más cómodo. Para hacer unas láminas. No demasiado finas, tampoco demasiado gruesas. Para que no se vayan a perder en la cocción, pero tampoco que queden crudas. Así es que vamos ahí a ver un tamaño intermedio. Perfecto. Riquísimo. Qué rico. Usted puede utilizar otros vegetales en el estrogonoff. Sí puede utilizar pimientos, por ejemplo, también junto con las cebollas, porque es un tipo estofado a la crema. Así es que usted tiene que ver que tampoco sean vegetales con mucha agua para que no se pierdan, como por ejemplo el zucchini. No creo que iría bien, sin embargo, voy a probarlo. Vamos a pelar estos champiñoncitos. Y miren, como esto va a cocinarse, yo sí voy a cortar los champiñones que son más pequeños. Sí voy a cortarlos en cuartos, para que no se vayan a perder, como les decía hace un momento, con los portobelos. Pues, en este caso, como son más pequeños, sí los voy a cortar en cuartos. Los pelamos. Rápidamente. Ahí. Perfecto. Uno más y estamos listos. Cortamos el tallo y lo pelamos. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a cortar, miren ustedes, en cuartos. Ahí. Y juntamos a los portobelos sin problema. Ahí. Perfecto. Y podemos empezar a preparar este delicioso lomo estrogono. Así es que vamos a encender el fuego. Y calentamos primero la sartén, antes de agregar todos los ingredientes. Mientras se calienta, yo voy a cortar unos dos champiñones más que me hicieron falta, porque yo sí quiero que se aprecien y que se saboreen bien. Miren, cuando yo les decía que voy a hacer una liga directa en la preparación de esta receta, pues les decía que voy a agregar algo de harina. Lo que voy a hacer es volcar a estos vegetales con harina. También al lomo, ¿para qué? Para que tengan una costra más firme en la parte de fuera y sean mucho, mucho más agradables al finalizar la receta, pues tengamos una textura mucho, mucho más agradable. Perfecto. Perfecto. Ahí, cortamos en cuartos. Perfecto. Y miren, ¿ahora qué me toca hacer? Ya tengo caliente esa sartén. Entonces, ahora voy a agregar una pequeña cantidad de aceite de oliva y mantequilla a diluir. Y usted quiere seguir aprendiendo, póngale mucha atención al siguiente tip de cocina y tome nota para que no se pierda de estos detalles importantes que uno tiene que saber. Tip de cocina. Para eliminar el olor a pescado, lávese las manos con limón. Eso y recuerden que yo acá puse a diluir la mantequilla en una pequeña cantidad de aceite de oliva y ya está disuelto. Ahora vamos a agregar la cebolla, a sofreír. Ahí, la cebolla picadita. Como les decía, ustedes pueden cortar también en julianas finas. Les va a quedar muy bien la diferencia, es que bueno, al final se va a sentir en boca pues la cebolla. En cambio que así cortada finita, pues lo más probable es que desaparezca de su vista en la cocción. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Pues miren, voy a sellar el lomo primerito para que este no pierda sus jugos. A pesar de que esto es una carne de alguna manera al jugo estofada en crema, que es un estrogono, pues es importante que la carne no se seque. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que hay veces que nos presentan unos estofados de carne y que se siente la carne seca como una estopa. A pesar de que está jugosa, la salsa que le acompaña, la carne en sí es seca. Pues cuando la sellamos ahora, lo que evitamos es justamente que se seque la carne en sí, el pedazo de carne. No queremos que se seque, entonces lo que vamos a hacer es sellar primero para conservar los jugos dentro de la carne. Vamos ahí. Perfecto. Y miren cuánto tiempo voy a cocinar la carne. Obviamente les estoy hablando del tiempo total con todos los champiñones y todo, pero lo más importante es que se cocine la carne. Y la carne no demora más de seis minutos en cocinarse. La preparación es diferente, sí, por supuesto, pero la cocción total va a ser de seis minutos porque yo quiero que se mantenga jugosa. O sea, esa es otra razón por la que yo no cocino demasiado tiempo a pesar del jugo que tiene, ¿no? Miren que yo estoy dándole vuelta por acá un poco porque estoy sellando primero. El sellado se hace rápidamente en un minuto o dos y la cocción en seis minutos ya con todos los jugos. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a agregar ahora? Pues yo voy a agregar los champiñones y los portobelos. Ahí para que formen parte de esta cocción. Voy a saltear un poquito. Al inicio puedo saltear porque todavía no tengo la cantidad de líquido de la salsa de crema. Y miren, lo que yo les decía en un inicio, como vamos a espesar ahora, vamos a agregar harina ahora, pues yo tengo que sazonar ahora. Que ya está sellado el lomo. Voy a sazonar con sal. Ahí, esos lomitos, esos champiñones. Ya se han sellado, ya puedo sazonarlos. Con sal, pimienta. Y en esta ocasión le voy a dar un sabor picantito. Con una pequeña cantidad de páprica. Además que le doy otro color. Y ahí el color del estrogono normalmente es blanco cremoso. Aquí va a estar ligeramente amarillento por la páprica, pero eso no importa, ¿verdad? También podemos colocar algo de curry. La especie que ustedes quieran. Perfecto, vamos a mezclar muy bien. Y miren lo que les dije, pues ahora voy a agregar harina. Para lograr que la salsa que voy a hacer con la crema ligue desde ya. Ahí. Perfecto, miren como ya espesa. Inclusive se vuelve una preparación ya cremosita, ya pegajosa. Antes de agregar el resto de ingredientes. Vamos a volcar un poquito más. Ahí. Y miren, todo lo que se asienta en la base de la sartén, porque agregamos la harina, ¿no es cierto? Tiende como a pegarse un poco, porque se secó la preparación. Todo lo que está ahí vamos a desglasar con una copita de brandy. Ahí. Nada más una pequeña cantidad. De pronto se les puede encender. Podrían evaporarlo también. Miren, miren qué rico. Se desprende todo lo de la base, pero se conserva todo el sabor. Yo voy a dejar ahí unos segunditos a que se cocine, para que se elimine el alcohol. Para que no tenga como esa acidez que no es muy agradable en boca. Yo quiero aprovechar este momento hasta que se evapore el alcohol. Para darles una recomendación importante. Quieren verse guapas, quieren verse lindos. Pues tienen que ir a Svetnadia. Julio Sácer, cuéntanos dónde está Svetnadia. Analia, una recomendación que nos viene bien a todos. Svetnadia, centro de belleza con más de 35 años de experiencia, ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral, mediante el cuidado del cabello, uñas, piel y cuerpo. Encuéntranos en Avenida del Estadio 433, de 7 horas 30 a 20 horas. O reserva tu cita al 288-0106. Síguenos en Facebook, en Svetnadia, Ecuador. Muchas gracias, Julio Sácer, por esa importante recomendación. Siempre es importante saber a dónde podemos ir cuando queramos vernos bien. Pues tienen que ir a Svetnadia. Svetnadia, miren que ya se evaporó el alcohol del brandy y voy a agregar ahora sí la crema. Vamos a ver. Y agregar la cremita abundante. Ya saben ustedes que este lomo es un lomo como al jugo, en realidad es un lomo a la crema. Así es que tienen que ir con abundante crema. Y como tenemos el agente de liga, que es la harina, parte de lo que nos ayuda la crema, pues esto va a espesar rápidamente. Perfecto. Vamos a dejar ahí que se esté cocinando un poquito. Y miren, entre toda la preparación, yo cuánto tiempo me demoro 10-15 minutos. Es un tiempo prudencial para terminar esta receta en su totalidad. Obviamente no vayan a perder ese tiempo de cocción de la carne, que es importante para que no se sobrecocine. Miren, yo ya tengo acá el sitio para cortar la guarnición, que es la yuca, el choclo y las vainitas. Vamos a cortar. Miren, ahí esta yuca. Esta yuca está previamente cocinada y ya está fría. Entonces obviamente se complica un poco la cortada. El corte es un poco más duro. Pero lo bueno es que se mantiene más firme. Cuando está recién cocinada es más difícil mantener los cuadros. Entonces ahí voy a cortar unos cuadritos. Usted va a decidir porque de pronto quiere dejarlo en tiras, quiere dejarlo en unos bastones. También puede hacerlo. Lo vamos a cortar ahí unos cubos para que se asemejen al tamaño de nuestro choclo. Voy a ver un pozuelo. Por acá un pozuelo grande. Miren, para colocar esta yuca cortada en cuadritos. Voy a ir desmenuzando un poco. Perfecto. Muy bien, no pierda de vista su stroganoff. Miren cómo está por acá. Miren, espesa rápido. ¿Por qué espesa rápido? Pues porque nosotros ligamos con algo de harina. ¿Recuerdan? Entonces, lo que va a ayudar la harina en realidad es a que ustedes no tengan que reducir demasiado el líquido para poder tener una salsa agradable en textura. Y lo que va a suceder es que si usted agrega solo la crema y no coloca la harina, no va a haber problema. Se va a reducir. La crema va a ligar. Vamos a lograr una salsa espesa. Sin embargo, el problema es que se va a reducir mucho y vamos a perder la cantidad de salsa. Cuando queramos conservar la cantidad y queramos que espese, pues podemos ayudarnos con un rux, que es una mezcla de mantequilla y harina, que es como un agente espesante. O también nos podemos ayudar, así como me acabo de ayudar ahora, agregando una pequeña cantidad de harina a que se vuelque en todos los... en este caso en la cebolla y en el lomo y en los vegetales, es para que logremos una textura lo suficientemente espesa con una cantidad abundante. Miren ustedes esto. En realidad tengo una cantidad abundante de crema y la textura ahí es la adecuada. Miren ustedes. ¿Sí? Que nape la cuchara, que esté cubierta, está espesita. Muy bien. Yo me voy a quedar haciendo la guarnición. Nada más, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar esta yuca cortadita con algo de choclo y las vainitas. Y eso es todo lo que voy a hacer con esta ensalada. Nada más la voy a aderezar. Cuando regresemos, usted vaya y tome papel y lápiz y apunte los ingredientes de esta receta. Lomo estrogonof. Ingredientes. Una cucharada de aceite. Media cucharada de mantequilla. Un cuarto de cebolla perla. Páprica, sal y pimienta al gusto. Tres medallones de lomo de res. Una taza de champiñones. Dos hongos portobelo. Una cucharada de harina. Una copita de brandy. Una taza de crema de leche. Y media taza de caldo de ave. Regreso, recuerden ustedes que yo les dije que como algo opcional, ustedes podían agregar algo de caldo, pues es el momento en que ustedes regeneran la preparación. Ustedes pueden tenerla lista y al momento que van a servir, calientan un poquito, agregan una pequeña cantidad de caldo, la que ustedes crean que necesiten, y lo que van a hacer es lograr que esto se vuelva un poco más líquido, más terso también. Ahora, si no quiere caldo, como les decía yo hace un momento, pues agregan un poco más de crema y también logran regenerar. O también un poco de leche puede ser una buena opción. Perfecto. ¿Con qué voy a sazonar esa ensaladita que tengo allá? Que es de yuca con choclo. Y nada más corté un poquito de vainitas y las mezclé. Nada más con los ingredientes básicos. Sal, un poquito. Pimienta. Y aceite de oliva o aceite normal para dar un poco de brillo también. Perfecto. Como ya tengo acá unos choclitos en vinagre, no necesito agregar ni vinagre ni jugo de limón. Vamos a apagar el fuego para que no se nos seque. Y vamos a servir este delicioso lomo stroganoff. Si usted de pronto no apuntó algún detalle de la receta, quiere mirar el paso a paso nuevamente, puede hacerlo en nuestra página web www.telerama.es Además de escribirnos en redes sociales en Twitter, arroba hoycocina.es y en Facebook, hoy en la cocina. Usted no se va a perder ningún detalle porque siempre estamos para servirle. Así es que también puede llamarnos a los números telefónicos que aparecerán en pantalla. Miren qué delicia de lomo, qué jugosidad, qué cremosidad, qué textura tan deliciosa. En realidad todos queremos un almuercito así. Perfecto. Voy a limpiar esto de acá. Ahora utilizo unas hojitas de perejil, no solo para decorar, también podrían utilizarla en el stroganoff para dar sabor. Lo coloco ahí para decorar ahora. Y voy a colocar mi guarnición. Miren que aquí tengo vegetal y tengo también carbohidrato en la yuca. Tengo vainitas y choclito dulce, qué rico. Muy bien. Perfecto. Estamos listos para servir el plato. ¡Qué delicioso! Prepare y disfrute como yo voy a disfrutar ahora de este delicioso plato. Gracias por acompañarnos el día de hoy, si Dios permite. Nos vemos mañana. Seguro que han aprendido a preparar este delicioso plato. Los esperamos nuevamente a las 9 de la mañana en Hoy en la Cocina.